Mi mamá y mi tía eran pianistas, mi mamá fue mi primera maestra y pues la mejor maestra, yo siempre digo que es la mejor maestra que he tenido, porque me llevó muy bien, nadie me ha corregido las manos, nadie me ha corregido nada, entonces ella fue mi primera maestra y ella tocaba, tocaba mucho, tanto metía a Leonor como mi mamá. Esto fue allá en Hermosillo. ¿Y cómo fue que vino a jugar a la carácter? Pues yo allá estuve, ya como a los 14, 15 años, pues el señor obispo de Hermosillo, nada menos, habló con mi mamá y le dijo que yo tenía que salir, hasta mi mamá se enojó porque me dijo que no soy yo buena maestra, sí, le digo, eres muy buena, pero Leonor tiene que ver otro mundo, entonces ya me vine yo aquí a Jalisco, y me hice jalisciense porque pues tengo 70 años viviendo aquí, ¿verdad? Pero no se le quita lo norteña ni el acento. Pues, pues sí, he seguido yendo, por supuesto, tengo a mis hermanos y tengo a mi familia yo ahí en Hermosillo, pero, 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 pues son, yo, yo ya aquí me siento ya jalisciense yo. Maestra Leonor, usted ya después de llegar aquí, ¿con quién empezó a estudiar? Con el padre de Chica, el padre fue mi segundo maestro, que estuve cuatro años aquí en Jalisco, con él, aquí me dieron mi título de aquí, y sí, y sí fue muy, 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 estuve muy, muy bien con él, tocamos mucho, fue donde conocí a Carmen, porque era también la alumna adelantada del padre, entonces las dos caminamos juntas. Entonces se conocen desde toda la vida, ¿no? Sí, fue lo primero que conocí llegando yo a Jalisco. Después del padre de Chica, ¿qué? Ya me fui a México, me fui a México y me fui con Fausto García Medeles, que también estuve cuatro años allá, estuve, estuve con, pues con otros maestros, pero más bien mi maestro de diario era Fausto García Medeles, porque yo estuve con la amiga de María Teresa Rodríguez, que fue mi compañera también allá en México, y una, pues, para mí la mejor pianista mexicana, ¿verdad? Y estuvimos ahí juntas mucho allá en México, cuatro años. A usted le tocó además en Guadalajara un ambiente musical muy rico, ¿no? Sí. Porque estaba el maestro Lovato, pero estaban también, pues, no sé, Hermilio Hernández, y la propia Carmen, y Ernesto Flores. Sí, exactamente. No, pues sí, era una, y sobre todo el edificio del UDG, el edificio de la Escuela de Música, aquel Ketumbach. O sea, ahí estuvimos de, ahí fui a la secretaria, yo de ahí. Así es que para mí ese edificio era, es una cosa que lo tengo adentro de mi corazón. Oye, debe haber sido muy doloroso para usted conocer. Muy doloroso, muy doloroso. Yo eso, cada vez que me acuerdo me dan ganas de llorar de veras. Y además estaba no solamente el edificio donde se daban las clases, sino la Sala Juárez. La Sala Juárez, exactamente. Que era hermosísima. Exactamente, la Sala Juárez, que era una hermosura, una hermosura esa sal. Y hacíamos tantos conciertos ahí, tan bonitos. No, yo hasta, hasta barrí la Sala Juárez. Oye, usted tenía fama en la escuela de ser muy buena maestra, pero también de ser una maestra muy exigente, muy exigente, ¿no? Sí. ¿En qué basaba usted? Sí, el que me aguanta, me aguanta, ¿eh? No cualquiera, no cualquiera, porque sí, sí soy media mala. ¿Qué se necesitaba? Bueno, ¿cuál era su, digamos, su técnica, su estilo para enseñar? Bueno, la cosa es esta, mi madre a los siete años, así me trajo. Es lo que le digo, si a los siete años mi mamá cuenta, levanta el dedo, haz eso, en la nota, lee esto. Yo tengo que ser igual. Entonces, que cuenten, que estudien. Si no tienen disciplina, ¿para qué entran? La disciplina es básica para esto. Porque hay con talento y no hacen nada por la falta de disciplina. Porque yo he conocido muy talentosos y no llegan a nada, ¿por qué? Por la disciplina.